El engancho otra vez al brazo, repite la voz con la derribada bonita. ¿Será posible? ¡Oh! ¿Viste cómo hizo esto? Cómo gira hacia atrás, es como su variante personal de la mosca española. ¡Y! ¡Y! ¡Búscala palanca al brazo! ¡Búscala palanca al brazo! Su ejecución es increíble, la verdad es que es re 10 quilates en el ring. Sí, 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 ya está ya, la mosca quedó aplastada. Yo hablando de quilates, pero le están desmereciendo los quilates a Guatapanas Olímpico. Sí, de quilates lo llevaron a quilotes. ¡A las cuerdas! ¡Falla el lazo, lo vi venir! ¡Y el revés también es fallado! ¡Oh! ¡La plancha! ¡La plancha de Rey no llega! Se da palmaditas en la espalda, estilo clásico de Champa, aplaudiéndose su propia labor. Sí, su listura. Y ahora midiéndolo con calma y por ahí va. Su listura se está aplaudiendo, lo vivo que es. Un hombre que conoce muy bien lo que hay que hacer en el ring. En cómo esquivar a quien sea. El más escurridizo sale perjudicado con Champa. La tiburlandés. ¡No madruga! Lo va a buscar directamente con tremendo codazo. ¡Se va, se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! No progresa. Una condición física única en Champa. La verdad es que entrena tanto en culturismo como para su trabajo en el ring. Cosa que es evidente de solo mirarlo. Y ahora tiene completamente sometido a un Reggie que es experto en no estarse quieto. Pero mira cómo lo tiene. Familia, gracias por acompañarnos el fin de semana de Hell in a Cell. Gracias por estar con nosotros en In Your House de NXT 2.0. Y abrirnos la puerta. Gracias por recibirnos con la previa. También, obviamente, con la noche más infernal del año. Hell in a Cell. ¡Grandes defensas titulares! ¡Grandes combates! Y aquí vamos. Reggie que estaba dando tiempo, hablando como loro. Pero no. No lo logré. Va a necesitar un poco más porque sigue luciéndose Champa. Lo tiene sometido. Y estoy empezando a pensar que de esta no regresa Reggie. Mira cómo hace una variante de puente. Cerquita, poquito. Chévere. Seguro de lo que hace para afianzarse más en ese impresionante. Que han dado al cuello. Y le está gritando, ríndete ya, ríndete de una vez. Es mejor, es mejor, es mejor. Al amor se sale de Juan Ñingado. Dana siente pena. Y deja que la invita al cine. ¡Oh! Riposa de la misma manera. Impacto al rostro. Otra vez machetazo. ¡Oh! Ya que barro para el antebrazo. La patada bonita. Y mortal atrás. Y con la punta de los pies. Lo golpea en la barrera. Qué manera de patear, ¿eh? Sí, interesante, ¿verdad? Yo hago una movida como esa solo para levantarme por la mañana de la cama. Aparte de eso. ¡Abalancha del esquinero! ¡Vaya el lazo, Champa! ¡Oh! Tu plancha cruzada. Dios mío, uno y dos. ¿Te imaginas que venza a Champa? Oye, pero de verdad esas patadas fueron extraordinarias. Está siendo inmortal atrás. Champa. ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, no, no! ¡El corazón no lo encontró! Encontró a patada de Reggie que busca altura. Y mira que la rodillera ya no estaba. No había protección. El impacto iba a ser fortísimo. Pero ahora hablando de impactos, este hombre vuela y vuela en serio. Sí. Ya está. ¡Woohoo! ¡Mortal bonito! No dio en el blanco la rodilla. Ahora sí. Sin protección alguna. ¡Wow! Y pudo haber terminado con esto así como así. Alas de pollo. Final de cuento de hadas. Papita, maní y tostón. Y las alas del pollo quedan sabrosas. Aquí está el ganador Champa.